Comienzo a besarte, y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Besame, yo puedo sentir tus daños, besándome otra vez Suavemente, bien seguro Besame la cosa, yo puedo sentir tus daños, besándome otra vez Besame suavecito, simple y sin con calma, dame un beso bien profundo Que me llegará el más, dame un beso más, en mi boca tarde Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besame, yo puedo sentir tus daños, besándome otra vez Suavemente, en ese codo, besame la cosa Suavemente, en ese codo, besándome otra vez Ayer me invitaron a una fiesta, con todas las palas del Madrid Y me levanté cepilladito, dando unos pasitos al revés Preparo mi ropa y mi sombrero, wedón de la milla del salón Y cuando estaba peinadito, hoy llegó el aguacero y me mojó Pepe, ven, yo voy a subir el cabello y mi cabello Y bueno Yo veo lo derecho y yo veo lo normal No veo lo oscuro en ningún lugar Tienen que apuntarme en los pasitos Que todo el mundo me da más que limitar No se meten en él Me gusta la lluvia, me gusta la mar Y me gusta el barco para navegar Pero yo me pongo mis tibetitos Cuando solamente lo voy a bailar ¡Ayúdame! La lluvia nos daña por Navidad La lluvia nos daña por Navidad La lluvia nos daña por Navidad ¡Ayúdame! La lluvia nos daña por Navidad 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 ¡Ayúdame! La lluvia nos daña por Navidad 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 ¡Tengo un grito de emoción, que es bonito a mi nación! ¡Y con todo el corazón, yo le canto a mi ser yo! ¡Tengo un grito de emoción, que es bonito a mi nación! Y con todo el corazón yo le canto a mi de Dios Pego un grito de emoción que pongo a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi de Dios Pego un grito de emoción que pongo a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi de Dios Pego un grito de emoción que pongo a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi de Dios Y con todo el corazón yo le canto a mi de Dios Loquito por ti 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 Que tú me vayas a sentir Porque yo te quiero el 100% Eres cada razón de no existir Porque yo te quiero el 100% Eres cada razón de no existir Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Loquito por ti Por ti por ti Si, eso es loco Pero sigo Bumba Bumba Esto es lo que a mí me tiene, sin mirar a otras mujeres, enviándole margaritas, desde que la conocí, y su cuerpo descubrita, las cosas que es mi vida. Tu mirada me fascina, tanto que no soy la amiga, pero tu amor no me resulta. Tiene los bolitos, y tu miradita, tiene tu boquita, debe ser sus besos, y su cinturita, tiene las pierdotas, mueve las caderas, si llego a tenerlas. Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla, mueve las caderas, y su cinturita, tiene sus corazos, tiene su boquita, debe ser sus besos, como pan de azúcar, quisiera tenerla. Porque ella me gusta, bomba, 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 bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Lo malo de todo es, lo buena que se está poniendo. Dímelo, dímelo, dímelo. Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Tiene tu boquita, bomba, y una miradita, bomba, tiene sus pierdotas, bomba, y su cuerpecito, bomba, quisiera tenerla, bomba, para acariciarla, bomba, quisiera ventarla, bomba, quisiera mi marga, bomba, porque yo la quiero, bomba, porque yo la adoro, bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba mi hermano. Bonifacio se acaba borraqueo, besita todo el compadre o maljo al gusto, Bonifacio se acaba borraqueo, besita todo el compadre o maljo al gusto. La compadre en otra os darle disser, compañero se deja del punto. La compadre en otra os darle disser, que un mabrito se venga del punto. Bonifacio, vidas los compadre, bautas lo mejor del agosto, Bonifacio se mira forestal, compadre, bautas cosas us de las cuales. Con un hirrimi comiですか de cerda, once y hay toutarca de maria. Yo tengo el lápiz Yo tengo el lápiz ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres al lápiz ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo Los abelicamos del abogado notario Lápiz conciente de los hermanos Rosario El limpiamos del abogado notario Lápiz conciente de los hermanos Rosario Dos dólares del payment aquí Lápiz conciente solo para ti Oye mi paro, me píjate un poquito Yo estoy tranquilo con mi pistolito Quiero que ya que yo estoy con popolo Los hermanos Rosario El popolo y el rapero, el pino, el tipo y los mina Cuidado si tú dices a esa mina Que las menores elegirme Hoy te nos están matando por los jugos de China Cuidado mi paro en la calle Mi paro, escuché el detalle No le pare el paro, no le pare el Rosario Lápiz conciente en la calle ¿Qué es lo que tú quieres? Dame el rapi, el rapi es mío Dame el rapi, el rapi es mío Oye mami, yo soy tu papi Un sacaputa para el rapi Oye mami, yo soy tu papi ¡Gracias! 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 La asesina, la asesina volvió La asesina, la asesina volvió Por un piso de la La asesina volvió Con la sigla no quedó La asesina volvió Con la sigla no quedó Cuando tienes que a vos tres Porque veces te amado Y sabía que me curaba Cinco días en carayos Ahora que yo te veo Tengo un bloque de los rayos A mi verdad me cobrando Para ver si yo me salgo Dame, dame, pique el labio Para ver si yo me salgo Para ver si yo me salgo Déjame robar tus labios ¡Viva, vente! ¡Viva! ¡Viva! Viva! син ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!